Si acaso en la vida Porque fuiste ingrata y traidora conmigo Robaste mi cariño con tu falsedad Porque fuiste ingrata y traidora conmigo Robaste mi cariño con tu falsedad Porque eres traidora y sos tan mentirosa Tú eres engañosa y no tenes piedad Te burlas de los hombres fingiéndoles cariño Mirar que sos traidora y del hombre te burlas Te burlas de los hombres fingiéndoles cariño Mirar que sos traidora y del hombre te burlas Si acaso en la vida nos volvemos a encontrar Yo te lo juro que no te vuelvo a amar Porque fuiste ingrata y traidora conmigo Robaste mi cariño con tu falsedad Porque fuiste ingrata y traidora conmigo Robaste mi cariño con tu falsedad Robaste mi cariño con tu falsedad